El llamado a concurso se enmarca en el proyecto a nivel nacional Nueva Ingeniería para el 2030 de Innova Chile. La propuesta fue presentada por la Universidad del Bio Bio junto a las universidades de Estalca y de la Frontera, con el objetivo general de potenciar el aporte que la Facultad de Ingeniería de estas tres instituciones hace a las regiones en las cuales están insertas. El decano de la Facultad de Ingeniería de la UBB, Peter Bajaus, se refirió a la importancia que este trabajo tiene respecto al fortalecimiento del desarrollo regional. El proyecto es de vital relevancia para nuestra facultad y para las facultades de las dos universidades socias. Esto porque estaríamos ofreciendo a nuestros estudiantes, a los estudiantes de cuarto medio, una formación de clase mundial desde las universidades estatales del Centro Sur de Chile. Y eso es importantísimo, con una suerte de alianza que permitiría una transversalidad del proceso formativo desarrollando cada uno su cultivo disciplinario en función de sus realidades regionales y ofreciéndolo para una movilidad estudiantil en los ámbitos del proceso de formación. Y el día de mañana los talentos regionales se queden en la región y aporten a la región. El doctor Mario Ramos, director general de investigación, innovación y desarrollo de la UBB, organismo base en la formulación del proyecto, subrayó el componente de innovación y emprendimiento que conlleva el proyecto en perfecta concordancia con los planes de desarrollo regional del Bio Bio. Está en línea con estos desafíos el hecho de que nuestros estudiantes puedan formarse en pro de la innovación y que nuestros académicos de la Facultad de Ingeniería fortalezcan su relación con las empresas y con las instituciones para poder transferir ese conocimiento que está en la comunidad universitaria y nos parece de primera relevancia. La primera tarea a cumplir del proyecto será la elaboración de un plan estratégico de desarrollo de la formación en ingeniería de clase mundial con un aporte de Innova Chile de 120 millones de pesos y contará con la participación de entidades extranjeras especializadas del más alto nivel mundial, el Instituto Tecnológico de Monterrey de México, las universidades de Florida de Estados Unidos y la Politécnica de Valencia, España. Aprobado el plan estratégico, postularán a una segunda fase correspondiente a la ejecución de este proyecto, lo que implica un fondo concursable de 8.000 millones de pesos aportados también por Innova Chile.